¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy muy feliz chicos porque los voy a llevar a conocer el Donau de Viena, el hermoso Danubio Azul de Viena. Yo estaba pensando, ya va a terminar verano y no llevé a los chicos a conocer este hermoso río. O sea, Gisely, ¿qué pasa? No, no, no. Dije, vamos, vistámonos y vámonos porque esto está súper lindo. Miren nada más esta vista de este lindo Danubio. Señores, pueden hacer demasiadas cosas y ya lo voy a contar con detalle cada una. Así que acompáñenme hasta el final y no olvides suscribirte. ¡Comencemos! El Danubio es el río más grande de Europa. Atraviesa más de nueve países y entre ellos están Austria, Alemania, Eslovaquia y Hungría. Son casi 3.000 kilómetros de río navegable. Hoy día el río está dividido simbólicamente en cuatro partes. Hay muchísimas formas de disfrutar del Danubio. Puedes montarte en los famosos barcos que te llevan desde Austria hasta ciudades cercanas y atraviesas todo el Danubio en barco de una manera tan romántica y bonita que no me ha sido lindo. También puedes alquilar barquitos individuales o en pareja, en grupos y recorres todo lo que es el Danubio dentro de Viena. Obviamente no puedes ir tú sola a otras ciudades, pero dentro de Viena y vas con tu barquito a pedales o también hay eléctricos. También puedes alquilar las tablas donde te levantas y vas haciendo la tabla. Puedes también obviamente bañarte dentro del Danubio. Hay áreas donde te puedes bañar, otras áreas donde no porque pasan los barcos. Puedes solearte, comer alrededor del Danubio porque está permitido. Venir con tu mascota también está permitido. A los que no les gusta meterse en el Danubio así, en donde están las piedras y el agua sucia como allá, no sé si logran ver. Allá abajo hay unos chicos. Hay un área especial donde tú puedes pagar como 3 euros barato, la verdad, para entrar en un área del Danubio donde está súper limpio, no hay nada de piedras, está así todo cool y está súper bien, por lo menos para mí, que no me puedo meter en cualquier agua. Me va muy bien y yo creo que para todos los que quieran, más comodidad está ideal. Todo esto es un conjunto residencial, viven muchísimas personas, hay casas, edificios de todo. Y ya van a ver, ahora aquí tienen a la patica de su casa el Danubio. Qué fortuna, qué bendición realmente. Miren, acá lo que hacen es salir con su cosita y para el Danubio, normal, ¿verdad? Qué afortunado Dios mío. Chicos, y este es el área del Danubio que más, más me encanta porque quedan lo que son los restaurantes, los bares, las discotecas, queda la sede de la ONU Viena, el DC Tower que es una de las torres más altas de Viena y pasan los barcos también, se ve el atardecer hermoso y el metro aquí, pero es súper linda esta zona. Miren esta hermosa vista. Por ustedes he decidido bajar para llevarlos y que conozcan más de cerca este lugar del Danubio. Miren esta chocita que está allí, son bares y acá queda un bar latino que se llama Rumba y Mambo. Un lugar súper tierno para todos los latinos que venimos aquí, donde podemos disfrutar de nuestra hermosa música y pasar una noche súper, súper latina. Chicos, yo no me acordaba de este local latino también aquí. Este se llama Sansibar y miren, están dando clase de salsa, así que aquí también pueden venir a bailar un poquito cuando vengan de vacaciones. Algo que me encanta, me encanta esta zona y me hace soñar es que acá queda la sede de la ONU Viena. Es esta que está allá al final. Voy a tratar un día de hacerles un video allá, pero es algo que cada vez que lo veo suspiro porque es uno de mis grandes sueños de la vida poder trabajar en la ONU y me encanta. Cada vez que la veo, me agarro fuerza para seguir estudiando, de verdad que sí. Otra cosa, este edificio que ven ahí es la torre más alta de Viena. Se llama Dizzy Tower y arriba, arriba, arriba queda un restaurante que se ve toda Viena, señores, y es hermosísimo. También voy a tratar de subirle una foto porque una vez mi novio me llegó allá a cenar y estuvo súper lindo. Es súper bonito ese lugar. No sé cómo se llama, no recuerdo, pero voy a tratar de poner el nombre por aquí para que puedan revisar el link de la página de ese restaurante y puedan verlo también. Este puente para mí es muy significativo porque cuando llegué a Viena a vivir, mis amigas, lo primero que hicieron fue traerme a esta zona de Viena a tomarnos algo, a contarles qué tal mi vida, de todo. Y yo siempre digo, un verano en que no venga para esta zona no fue verano bueno para mí. Y justamente si iba a acabar el verano esta semana y no había venido. Y miren, vine por ustedes. Esta zona viene muchísimo a los turistas y es muy bonito ver la integración cultural que hay acá en Viena. Aquí puedes ver gente de todas partes del mundo que vienen a comer acá a los restaurantes, a la discoteca latina, a la austriaca, hay un área nudista aquí también, hay para compartir con los niños, un área que es como de playa y de todo. Y la gente cuando viene de vacaciones, lo primero que hace es venir a esta zona de Viena a conocer el hermoso Donau. Esta área la han acondicionado con arena y eso para que la gente venga a solearse en el día y se sienta como un poco en la playa, aunque no hay playa en Viena, pero por lo menos te sientes en la playa, aunque sea. Qué lindo, está súper bonito también este lugar. No se puede negar. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Como siempre se los hice con muchísimo cariño. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, seguirme en Instagram para que estén al día con los likes. y este sábado voy a estar yendo a Italia. Voy a ver si les grabo todo, todo lo que viva por allá para contarles cuánto cuesta Italia y comprarlo con Austria y todo eso para que estén al día también con eso. Así que chicos, nos vemos. Les envío un gran abrazo y un besito. Chaito, los quiero mucho. Chaito, los quiero mucho.